Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu vial. Hoy en Agroinformación hablamos de agricultura de precisión. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. La agricultura de precisión consiste en el uso de la tecnología de la información para adecuar el manejo de suelos y cultivos a la variabilidad presente dentro de un lote. José Antonio Escobosa. Agrotec es una asociación profesional española que representa las empresas tecnológicas TECH, especializadas en la digitalización de empresas del sector agrícola, agroalimentario y ganadero, pesquero y de las zonas rurales agro, así como las entidades relacionadas con estos sectores. Para tratar este tema que parece de ciencia ficción, tenemos al otro lado del teléfono a Iván Lutov, presidente de la Asociación Agrotecs de España. Buenos días, Iván. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ¿a qué se dedica exactamente la Asociación Agrotecs de España? ¿Qué servicio ofrecéis, Iván? Sí, pues como bien habéis comentado, nosotros somos la asociación que aglutina a las empresas tecnológicas a las que llevan a cabo la implantación de las nuevas tecnologías en las empresas del mundo agro, del mundo ganadero y de la industria agroalimentaria principalmente. Estamos hablando principalmente de empresas que tienen software o hardware que se puede aplicar dentro de los cuatro eslabones de la cadena agroalimentaria, tanto a la parte de producción como a la industria de transformación principalmente. Generalmente las empresas comercializadoras y la gran distribución ya suele estar bastante digitalizada y es en estos dos primeros eslabones donde, digamos, está nuestro caballo de batalla. Nosotros como asociación, digamos, tenemos dos objetivos principales. Por una parte, evangelizar, es decir, contar las bondades de la digitalización y que es un hecho que digamos que todas las empresas agroalimentarias, sea cual sea su eslabón de la cadena, tiene que digitalizarse, no hay otra opción. Y luego, por otra parte, lo que ayudamos es a hacer el match, a encontrar a que estas empresas del mundo agro puedan encontrar a la empresa tecnológica que le pueda ayudar en el desarrollo de este proyecto o de esta necesidad de digitalización. Agrotex, plataformas, novedad. ¿Descifranos todo esto? Sí, pues estamos desarrollando, ya vamos con cierto retraso, esperemos que mis desarrolladores no me sigan engañando, estamos desarrollando una plataforma que se llama Agrotex Matching. Esta plataforma, lo que va a dar la posibilidad a cualquier empresa del mundo agro, sea cual sea el perfil que tenga, le va a dar la posibilidad de que pueda decirnos a través de un formulario, pero no el formulario típico que nos imaginamos de solo texto que tengo que escribir, sino que también va a dar la posibilidad de subir vídeos, de subir un audio, como los audios que enviamos a WhatsApp, de subir imágenes, de subir documentos. Es decir, le vamos a poner muy fácil a la empresa del mundo agro que nos diga cuál es su necesidad, cuál es su problema que quiere resolver, cuál es su proyecto de digitalización y nosotros lo que hacemos es, ese proyecto se lo derivamos a aquella empresa tecnológica que pueda darle solución, con lo cual facilitamos o ayudamos a que las empresas del mundo agro se puedan digitalizar. O sea, sois como una agencia matrimonial, Tinder. Sí, hacemos de Celestina. Hacéis de Celestina. Exactamente, sí, sí. Hacemos, digamos, al final hacemos un match, digamos, lo que queremos es ayudar a encontrar ese proveedor tecnológico, ese partner digital idóneo a la empresa del mundo agro. Os adelanto, si queréis, unos datos del informe que vamos a lanzar. Mañana, ¿no? Seguramente, entre mañana y pasado, no queríamos lanzarlo hoy porque es el Día de los Inocentes y a lo mejor alguien no se iba a creer las cifras, pero que sepáis que aquí en España somos líderes mundiales en cuanto al número de agrotex. Tenemos más de 750 empresas tecnológicas que ofrecen más de 40 tecnologías distintas. Cuando hablo de tecnologías, me refiero a empresas que tienen aplicaciones agrícolas, tema de sensores, tema de drones, tema de agrorobots, imágenes satelitales, todo lo que tiene que ver con el blockchain, la inteligencia artificial. Bueno, tenemos, como veis, una profundidad muy grande de tecnologías. Y a nivel mundial estamos compitiendo de tú a tú con el líder, que es Estados Unidos. Ellos tienen en torno a 1.100, 1.200 y nosotros estamos con 750. Somos los líderes a nivel europeo y somos un ecosistema de empresas muy potente y que, digamos, las empresas del mundo agro no tienen excusa. Hay mucha oferta tecnológica y son empresas que quieren lanzar, que quieren ayudar a las empresas agro a digitalizarse. Iván, imagino que en este mundo casi ciencia ficción, los drones van a coger un papel tremendamente importante. Sí, sin duda. Los drones, digamos, es un elemento más. Nosotros, por ejemplo, estamos con el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Comunidad Valenciana. Estamos desarrollando todo un esquema de formación en todas estas tecnologías y, por ejemplo, para un ingeniero agrónomo o para un ingeniero técnico agrícola o incluso para un productor, digamos, el drone es un elemento que puede ser, digamos, muy importante, ¿no? El elemento fundamental es que las tecnologías lo que van a ofrecer son datos. Vamos a tener la oportunidad de ofrecer a aquellas empresas, por ejemplo, a aquellos productores que puedan disponer de la información relacionada con sus fincas, sus parcelas, sus invernaderos, a través de sensores, a través de la información que generan aplicaciones agrícolas. Al final nosotros aportamos datos y lo que queremos o lo que facilitamos es que con esos datos puedas tomar mejores decisiones. Al final las decisiones se toman en base a la experiencia y en este sector un poco también en base a la intuición, ¿no? Bueno, ¿por dónde van los tiros? Bueno, pues nosotros queremos a esa experiencia y a esa intuición añadirle datos, añadirle datos objetivos para que puedas tomar las mejores decisiones. Iván, ¿dónde podemos encontraros? ¿Cómo nos podíamos poner en contacto con la Asociación Agrotex España? Publicítate, promociónate. Sí, pues bueno, como no podía ser de otra forma, estamos en Internet. Estamos accesibles desde nuestra página que es agro-mediotex.es. agro-mediotex.es Bueno, pensaba que... El servicio que os comentaba de Matching, estamos en la fase final de desarrollo. Seguramente a principios del año que viene lo tendremos ya disponible en este mes de enero y bueno, si tenéis a bien poderlo promocionar en ese momento y poder dar a través de otra entrevista que podamos comentar los detalles de esta plataforma, pues nosotros encantados. Claro, o sea, en otra ocasión, quizás para la semana que viene, cuando ya esté la plataforma en el mercado y tal, igual podemos hablar sobre el tema, claro que sí. Fantástico, sí, porque entiendo, digamos, en esta labor vosotros también estáis sensibilizados con respecto a la digitalización. Yo siempre digo que la digitalización no es el futuro, la digitalización es el presente. Porque cuando decimos que es el futuro, la gente dice, bueno, pues ya me pondré ya si eso el año que viene o dentro de unos meses, porque como es el futuro, digamos, todavía llego a tiempo. Yo doy charlas en las que el título de la charla, de la ponencia que doy principalmente a los productores, es que si en menos de cinco años no te vas a digitalizar, mejor vende tu empresa hoy, porque dentro de cinco años, si no te has digitalizado, va a valer mucho menos. Iván Lutof, presidente de Asociación de Agrotech en España, te agradecemos tu predisposición para con nosotros y te deseamos a ti y a tu familia una feliz Navidad. Muchísimas gracias, os deseo también una feliz Navidad a todos y cuidado con el bicho que todavía sigue por ahí. Pues sí, muchísimas gracias, Iván. Gracias a vosotros, un abrazo grande y felices fiestas. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófonos, José Antonio Escobosa y Miguel Ángel Santiago, este que te habla. Volvemos en nada para seguir informando. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.